Hola, hola, el día de hoy es cumpleaños de mi tía y por esa razón le voy a comprar un pastel y Chayras, ¿dónde vas a llevar? Bueno, voy a llevar a una panadería donde venden unos pastelitos muy ricos donde yo acostumbro comprarlos. Así que, ¿quieres ir? Pues vámonos. Bueno, pues síganos. Bueno, pues duramos como una hora para encontrar este almacenamiento y por fin ya lo encontré. Ahora sí, vamos a la panadería. Pues vámonos porque ya me estoy cociendo aquí. Vámonos. Bueno, llévame a la pastelería que vas a llevar. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, pues fuimos a una panadería y no tenía pasteles y vamos a ir a otra y andamos por el centro de Tío Cal. Qué bonita está, ¿verdad? Está muy bonito aquí, pero vamos a ir a otra pastelería a ver si hay pastelitos. Ok. Bueno, pues ya vamos a esta panadería y este pastel sí vea bien rico. Se ve más bonito como por las rosas así. Sí, ¿verdad? ¿Ese lleva ese? Sí, mono. Yo creo que ese. Bueno, pues la última compré dos pasteles, compré este, mira, como puedes ver, está bien bonito. Yo siento que a mi tía le va a encantar y también compré otro. Fíjense a lo, Adrián. A ver si no se derriten cuando llegue al rancho. Bueno, ahora sí, hay que irnos para el rancho. Bueno, porque hay una camioneta como por 20 millas de aquí y ya me voy bien cansado. Chagas, ayúdame. No tengo tiempo, voy bien cargado. Mira, mira, traigo ese teléfono. A ver si no se me atravesa nadie ni tú muy pastel porque si no... No le haces, si se lo llevamos. No, no, ya, camícale, camícale. Bueno, antes de irme compré uno de frescos, unas agüitas frescas y adivinen. Miren lo que está pasando. Riendo toda la leche del pastel. Déjame levantar un poquito el pastel. Ya nomás. Puras fallas. Por eso le voy a poner una bolsa para que no se esté chorriendo todo. Pues ya puse el pastel en bolsa. Mi papá se va a venir conmigo. Él me va a acompañar. Adrián se va a ir con el chayra. Antes de llegar a la casa de mi tía, llegamos a este lugar. Déjame enseñarles. Y cuando yo era niño, yo me subía. Déjame enseñarles de volada. De volada. Dos segundos, dos segundos. Como pueden ver, esa canestita, cuando era niño, yo me subía y pasaba todo lo que era este río. Bueno, ya está seco, pero aquí me divertía cuando era de niño. Me trae tantos recuerdos que quiero hasta llorar. Bueno, ahora sí, vamos a ir con mi tía. Bueno, pues ya llegué a la casa de mi tía. Voy a saludar a todos. Hola, Angie. Hola, Daniel. Hola, primo. Hola, primo. Hola, prima. Hola, prima. Y aquí está la compañera. ¡Feliz cumpleaños, tía! Gracias. ¿Cuántos años cumplió? ¿Cuántos? No, no digo. No. No, ya no se puede. Le traigo un regalo. ¿Ah, sí? Está la camioneta. Venga, venga, venga. ¡Faltamos a otra tía! Y antes de entregarle el regalo a mi tía, mira que ando haciendo las carnitas. ¡Ah, verdad! Mira cómo se ven los cueritos. Ya me imagino cómo van a quedar. Mira los cueritos. ¿Cómo crees que lo vas a sacar? Pues le iba a traer otras cosas, pero no sabía. ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿Cómo era? Vamos, tía. Mira. Aquí está el pastelito. Mira. ¡Ay, qué rico! Y aquí está otro. Vamos a enseñarle. ¡Otro pastelito! ¡Ah, verdad! Ahorita tomando. Sí, grandes, grandes. Por eso le traje dos. Y aquí está el otro. ¡Pero nomás! ¡Qué rico! Ahorita lo vamos a comer todos y también. Tiene aguas frescas. Mira tía, este es el pastelito que le traje. Es de tres leches y está bien deli-deli. Le iba a traer nomás, pero ya se me hizo tarde todo. ¿Todo está bien o qué? No, súper bien. Súper bien. No, pues feliz cumpleaños, tía. No, pues este es todo el video. Mi tía le gustó el pastelito. Ahorita lo van a hacer carnitas. Y va a haber mucha fiesta. Le va a ser tomidito. ¡Lo quiero mucho! ¡VEM! ¡VEM!